¿Cómo trata santo Tomás la pasión en la Suma Teológica? Está en la tercera parte de la Suma Teológica, por si alguna vez en la vida quieren buscarla o por lo menos saber dónde está. Tercera parte, ya saben, alguna vez les dije que la Suma Teológica tiene tres partes que en realidad son cuatro. La primera, la secunda, la secunda secunde, que es la segunda de la segunda, y la tercera, que por lo tanto viene a ser la cuarta. Y luego hay una parte que se llama Suplemento, que no escribió santo Tomás porque se murió a los 49 años, pero tenía muchos apuntes y cosas y sus discípulos la recopilaron, que es toda la que trata de los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria. Pero la Suma Teológica, la tercera parte, es toda sobre Cristología. Las cuestiones, porque ya saben que va a distribuir en cuestiones, una gran pregunta. Y dentro de esa gran pregunta, pues aparecen unas veces cuatro, otras seis, otras ocho, otras doce, otras catorce incluso, artículos, que son otras sus preguntas. Cada uno de esos artículos, ya le expliqué, me parece, una vez, les pone tres dificultades y va desmontando esas tres objeciones para llegar a la respuesta. Y esto hace que sea un método que, explicado así, parece un poco enrevesado y cuando lo lees es enormemente pedagógico, porque no te deja el menor lugar a dudas y porque además él todo lo explica con autoridades de los padres de la Iglesia y de la Escritura. Bueno, pues de las cuestiones. Uno a la 26 trata al doctor Angélico de la encarnación. De la una a la 26. Luego, de las cuestiones 26 a la 37, trata de la Virgen y del nacimiento, de la concepción y del nacimiento de Cristo. Antes había hablado de la encarnación a nivel de la persona de Cristo. Y de la persona del verbo, mejor dicho. Y ahora habla de la Virgen y de la concepción ya de Jesucristo. Cuestiones 27 a la 37. Y después, de la 38 a la 45, son cuestiones sobre la vida pública de Jesús que trata muy poco, porque no va explicando luego todos los milagros y predicación, sino el bautismo, la vida que llevó Cristo en el mundo, de qué manera vivió, sus tentaciones, su enseñanza en globo, sus milagros en globo y su transfiguración. Eso es lo que trata de la vida pública. Y luego, de las cuestiones 46 a la 52, ya trata de la pasión. Y son quizá las más sublimes y las más profundas. Profundas son también las de la encarnación, pero quizá las más bonitas de toda la suma teológica. Vamos a ver hoy solamente la cuestión 46, lo que nos dé tiempo, porque en la cuestión 46 hay 12 artículos, o sea, 12 temas. Se los enumero, para que vean hasta qué punto agota santo Tomás todo. Y luego vienen otras muchas cuestiones, pero solo en esta cuestión se preguntan las siguientes interrogantes. Primero, ¿fue necesario que Cristo padeciese para liberar al género humano? Segundo, ¿fue posible un modo de liberación del hombre de la naturaleza humana distinto de lo obtenido por la pasión de Cristo? Tres, ¿hubo otro medio más oportuno para liberar al hombre que la pasión de Cristo? Cuatro, ¿debió Cristo padecer en la cruz? Quinto, ¿sufrió Cristo todos los tormentos? Seis, ¿el dolor de la pasión de Cristo fue el mayor de todos los dolores? Son preguntas que, pues voy por la mitad y me paro. Parece que toda la vida hemos dicho a todo que sí, a todo que sí, pero no sabemos, no nos hemos preguntado por qué ni lo hemos razonado. Él lo va a razonar, para que no haya duda posible. Siete, ¿padeció Cristo en toda su alma? Ocho, ¿el alma de Cristo en el momento de su pasión disfrutaba toda ella del gozo beatífico? Nueve, ¿padeció Cristo en el tiempo oportuno? Diez, ¿padeció Cristo en el lugar apropiado? Once, ¿fue conveniente que Cristo fuera crucificado con los ladrones? Doce, ¿debe atribuirse a la divinidad la pasión de Cristo? Fíjese, solo en la primera cuestión lo que se pregunta. Faltan otras seis cuestiones, con todo un montón de artículos como esta. Voy a seguir el siguiente método. Yo no voy a pretender explicarle, explicarle pobre de mí, interpretar un poco, en fin, compartir con ustedes el contenido integral de estas cuestiones. Sino que voy a hacer lo siguiente. Como santo Tomás pone tres objeciones y luego pone tres soluciones, para llegar a la conclusión, yo me voy a ahorrar las objeciones y las soluciones. Y vamos a llegar a la respuesta definitiva. Y así no solo acabamos antes, sino que nos complicamos un poco menos. Gracias. 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 Gracias.